Oye, papá, ¿de dónde vienen los bebés? Oh my God, llegó el día. ¿Y ahora qué le digo a este niño? ¿Me salgo con el cuento de la cigüeña y de París? O sea que crees que tu hijo es tonto y se va a comer el cuento. ¿Sabes lo que pesa un niño y a cuántos kilómetros está París? ¿O le vendo el clásico cuento de la flor y la abeja? Claro, porque de tu jardín salen bebés a cada rato, ¿no? ¡Cobarde! O mejor le digo la verdad. Bueno hijo, antes que nacieras, estábamos en una fiesta y tu madre se tomó alguna copa de más. La verdad es que yo se las compré. Y la convencí de que se fuera conmigo a casa. Dormimos juntos y al mes me dijo que estaba embarazada de ti. Ah, lo que tú quieres decir es que esa noche tuvieron sexo, pues. Eh, pues sí. Ah, ok, ya, ya entiendo. Ok, gracias papá. Voy a jugar, pues. ¡Chao! Y los niños saben mucha letra. ¡Mucha letra! Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo, ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones. Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube. Pincha aquí para saber más. Ja, 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 ja. Cerdo, deja de mandar porquerías. ¿Perdona? Uy, lo siento. Ese mensaje no era para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!